Una tarde de agosto surgió de un café, un equipo soñaba con ser de ACV y hablando entre amigos donde todo empezó y sigue creciendo con gran afición Como el ABC en 2012 resurgió, partido a partido el ascenso llegó Más de una década de dedicación, Granada por fin el sueño se cumplió No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición Soñar juntos es lo mejor, con el latido de nuestro corazón No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición El palacio calea su corazón, con vida y unido Nunca olvidaré nuestro pabellón, ese gran veleta donde todo empezó Hogar de la escuela, cantera y formación, casa de nuestros sueños, el fundación En la grada de la peña cantan sin cesar, empujan al palacio a animar Este partido vamos a ganar, a un equipo unido nunca venderá No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición Soñar juntos es lo mejor, con el latido de nuestro corazón No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición El palacio calea con su corazón, Granada unida No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición Soñar juntos es lo mejor, con el latido de nuestro corazón No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición El palacio calea con su corazón, Granada unida Contigo fundación